Les presentamos las noticias de hoy viernes 20 de septiembre Trailer Volcado obstruye carril derecho del kilómetro 66 de la ruta al Atlántico Brigada de la Dirección General de Protección e Inseguridad Vial, Provial Informa que Trailer Volcado causa daños materiales en el vehículo Y la mercancía que transportaba Provial regula el tránsito en el kilómetro 66 de la CA9 Norte en Guastatoya El Progreso PNC incauta mercancía posiblemente de contrabando en Huehuetenango La Policía Nacional Civil informa que el operativo se llevó a cabo En Chantlas y Huehuetenango con apoyo del Ministerio Público y la Superintendencia de Administración Tributaria Policía reporta la incautación de 1.139 botellas de agua ardiente 306 cajillas de cigarros y 34 botellas de aceite para cocinar PNC captura en Jutiapa a hombre por llevar bolsas con supuesta marihuana De forma preliminar la PNC informa que el hombre de 42 años llevaba un total de 7 bolsas con supuesta droga dentro La captura se llevó a cabo a un costado de la aduana Pedro de Alvarado en Moyuta Hermanos capturados por el hurto de una moto Elian de 22 años y Byron de 18 años apodados Los Paletas Fueron detenidos en la Libertad Petén luego de que vecinos los retuvieran Acusándolos de haber robado momentos antes una motocicleta En otro caso policía de Izabal y el Ministerio Público Realizaron un allanamiento en el barrio La Esperanza Puerto Barrio de Izabal Y remitieron al juzgado respectivo a un menor de 15 años por haberle encontrado cocaína Además se secuestró una motocicleta que se encontraba inactiva y un celular Capturado en el norte del país Llevaba más de 100.000 quetzales de dudosa procedencia Hugo de 37 años fue detenido por policía de la SGAIA en la ruta que conduce de Sadarche Petén Hacia Cobán Alta Verapaz porque a bordo de una camioneta con placa de circulación P719 GWJ Marca Honda de color verde Llevaba una mochila de color gris Donde trasladaba 110.154.25 quetzales en billetes de diferentes dominaciones De lo cual no mostró su procedencia legal Ecuador declara alerta roja en 14 provincias por sequía e incendios El Comité de Operaciones de Emergencia de Ecuador declaró una situación de alerta roja En 14 de las 24 provincias del país ante la acentuada sequía de las últimas semanas Que han generado la proliferación de incendios forestales y el impacto en la seguridad alimentaria del país Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrio Reportó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV Y Radio Feilo ¡Gracias!